Se trató de una iniciativa desarrollada por el arquitecto Jimena Amarales Osorio, quien está radicada hace 25 años en Roma, Italia, quien buscó perpetuar en la memoria de los italianos las imágenes de este rincón del mundo, sobre todo cuando a veces la visión de la Patagonia parece distorsionada, mirando solo el lado trasandino de este destino turístico, apuntó la profesional. Para ello se abocó a la confección de esta guía Patagonia-Chile, que implicó un importante trabajo documental que se inicia con el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Nace, bueno yo dije hace un rato, nace porque yo soy magallánica y me siento magallánica a pesar de vivir hace 25 años en Roma. Y bueno, como yo participé de tantos eventos maravillosos que este Magallanes tuvo en el pasado, sus fiestas de la música, carnaval de invierno, festival de la Patagonia, cosas que uno se lleva como en la memoria, y eso había desaparecido en la imagen italiana que siempre muestra una Patagonia que no es nuestra. O sea, muestra esta Patagonia argentina que está hecha por los turistas y todo el mundo cree que la Patagonia es argentina. Y bueno, hay una parte argentina y una parte chilena. Yo quería sacar, digamos, la dignidad de esta Patagonia chilena. En esta guía turística está resumida la historia de esta Patagonia, enfatizó la profesional, destacando la presencia europea presente en ella. Por lo que la idea también es recordar a quienes hoy habitan el viejo continente la importancia que tiene el Estrecho de Magallanes como un paso obligado para los viajeros. Junto con ello también, esta guía muestra la visión actual de la Patagonia y los servicios que en ella existen para recibir al visitante. A la vez que se muestra en nuestra cultura, avifauna, entra la información que queda al alcance de quienes tengan en sus manos este material, en la que la fotografía estuvo a cargo del visualista Gianni Franchelucci. 200 son los ejemplares que quedan a disposición del gobierno regional para ser distribuidos como material didáctico de apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!